... Sin acuerdo de momento para los presupuestos entre PP y Ciudadanos y por Ávila. Los tres partidos se reunían el miércoles pero las posturas están enfrentadas. Hasta el lunes se aplaza la mesa y junta de portavoces para dar tiempo a un consenso in extremis. Las enmiendas de cuatro carteras faltaban por pasar por comisión y el resultado ha sido el mismo. Ninguna de las modificaciones presentadas a los presupuestos por parte de la oposición era aceptada. Se deriva todo al debate del Pleno de la próxima semana. El primer empresario que denunció que se estaban cometiendo irregularidades ratifica esta semana en la Comisión de las Eólicas que a su empresa, el Servicio Territorial de la Junta, le retrasó una y otra vez la adjudicación de parques eólicos y tuvo que venderlos a otras empresas locales obligado por la situación. Y es el último gran evento que faltaba del quinto centenario comunero. Esta semana se ha preestrenado en el Teatro Calderón de Valladolid el documental titulado Comuneros. Narra en 80 minutos la historia de las comunidades con la participación de casi una veintena de expertos. Las comunidades de Castilla yo creo que fueron un punto de inspiración para muchos otros movimientos sociales a lo largo de la historia de España. Entonces al final yo lo resumiría con esa sola palabra, con inspiración que es la palabra con la que hemos trabajado. Llegaban juntos a la cita. Las delegaciones de PP Ciudadanos y por Ávila se encontraban en el parador de la ciudad abulense el pasado miércoles en busca del acuerdo de presupuestos, pero tras una hora y media salían sin acuerdo y se cruzaban reproches mutuos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Esa reunión y las declaraciones previas y posteriores marcaban la semana parlamentaria. El gobierno de coalición aún no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos y la mesa y la Junta de Portavoces se ha retrasado al lunes para dar tiempo a un acuerdo, pero las posiciones de unos y de otros dejan poco margen. El presidente de la Junta llama a la tranquilidad y amplía el plazo hasta el mismo día del Pleno para llegar a un acuerdo. Vamos a tener tranquilidad, todavía quedan días, incluso la propia jornada del propio Pleno y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Después de una semana donde la tensión entre PP y por Ávila ha ido en aumento. Lo que me he encontrado es una actitud, sinceramente, infantil. El chico guapo que va a la discoteca y recibe un no y sale un poco con una pataleta un poco infantil, menospreciando y faltando al respeto. Algunos por el camino se ponen nerviosos, pero no vamos a ser nosotros los que entremos en este juego de nerviosismo. Te da la sensación de verdad de que vienen al pueblo, a mira, tengo esto, si lo quieres bien, si no, como que están en otro nivel y que no, que por desgracia no. Y si queremos ir a urnas, nada más democrático y más saludable. Los cafés no nos sientan bien. Es un poco más de tila que de café. Nos hemos tomado la tila también que nos recomendaba el vicepresidente IGEA para que todos vayamos con tranquilidad. Porque en la calle la gente está hasta el gorro de que no lleguemos a acuerdos. La gente está hasta el gorro de que se convoquen o no se convoquen elecciones. Creo que debemos llegar a acuerdos, prestamos para llegar aquí a acuerdos. Por Ávila insiste, la propuesta de los populares les parece insuficiente. Aseguran que son migajas. Su petición inicial, 35 millones de euros. Siete, aseguran, les ofrece los populares, pero detraídas de otras partidas provincializadas. Su principal reclamo, un centro de salud para el barrio de las Herbencias. Un centro de salud en el que la Junta de Castilla y León invirtió más de 300.000 euros para el proyecto del mismo. Hubo un proyecto y sin embargo no se ejecutó. La Junta rechazó desde el primer momento abordar la negociación como un mercado. Esto no es una cuestión de mirar una provincia con respecto a otra, todo lo contrario. El lunes debiera reunirse la Junta de Portavoces para convocar el Pleno el 22 y 23 de diciembre. El Gobierno podría retirar el proyecto si él no se mantiene y decidir una prórroga presupuestaria que no tendría efecto en los fondos europeos. No se verían en absoluto afectados porque habría que hacer un decreto de prórroga y hemos aprobado además alguna norma que habilita la correcta ejecución de esos fondos. Pero sí en las nuevas inversiones presupuestadas, entre ellas las contempladas también para Ávila. La prórroga presupuestaria, eso sí... Que haya presupuestos o no, no será una cuestión decisiva para tomar una decisión de esa naturaleza. No supondría per se un adelanto electoral, dice el presidente, que harían falta otros motivos. Además de por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y Vox son otros de los partidos en los que poder apoyarse para sacar adelante los presupuestos. Pero la formación de Santiago Abascal, que ni siquiera ha presentado enmiendas parciales, prefiere un adelanto electoral. Unión del Pueblo Leonés asegura que nadie ha mantenido contacto con ellos y que las negociaciones de este calado llevan su tiempo. Lo que es inconcebible es que sea un gobierno, el propio gobierno autonómico, el que genere inestabilidad y caos. El que esté forzando la no aprobación de sus propios presupuestos. Hombre, si hay riesgo de que no se aprueben los presupuestos, igual es que esos presupuestos no son tan buenos. En lugar de valorar las enmiendas de los grupos en las comisiones, como corresponde, rechaza a todas ellas para después, acto seguido, comenzar una negociación a puerta cerrada con Por Ávila, en un mercadeo impropio. No es entendible que constantemente aquí en León estén atacando a la UPL, el partido provincial, y que el partido autonómico, que domina absolutamente todo lo que son los aspectos del Partido Popular en la comunidad autónoma, intente negociar. No parece que sea el clima apropiado. De forma paralela a las negociaciones, se han continuado el debate de las enmiendas parciales en comisión. Esta semana quedaban cuatro secciones por debatir. De nuevo, ninguna de las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición lograba salir adelante y todo se aplaza al pleno del día 22. En materia de familia e igualdad de oportunidades, el PSOE critica que no se cumplen los compromisos y Podemos lamenta cuantías insuficientes en materia de residencias. Hasta 116 enmiendas por valor de más de 50 millones de euros presentaba el PSOE en la sección de familia e igualdad de oportunidades. Cambios en las cuentas para que se destinen a la mujer, para la apertura de un centro de igualdad en Castilla y León, para el fomento de la actividad de los mayores en municipios de menos de 20.000 habitantes, o para el desarrollo del programa del pueblo gitano, que critican Incumple la Junta. En abril se firmó el acuerdo y 40 millones en 10 años no cumplen ni sus propias propuestas. No están los 4 millones correspondientes a este año en ninguna partida de este presupuesto. Y lamentan el no incremento de otras partidas. Para la Federación de Autismo, para la Federación Síndrome de Down, para la Federación Aspace, daño cerebral, Parkinson, escoriosis, sordos ciegos, aspaín y otras muchas más, el aumento presupuestario en este presupuesto ha sido cero. Pretenden minorar partidas destinadas a financiar reparaciones, mantenimiento y conservación de los diferentes centros. Cuando uno entra a estudiar una a una las enmiendas que han presentado, se nota que retiran dinero a voleo. Que si les hiciéramos caso, bloquearíamos el funcionamiento de la consejería y no habría manera de funcionar. Los populares confirmaban que de estas no se aceptaría ninguna. Algo similar a lo que ocurría con Podemos, que era especialmente crítico con las residencias. Piden más plazas públicas, más personal y una partida de financiación para la nueva ley de atención residencial. También solicitan mejoras en los centros de menores. Creo que merecerían una modernización, merecerían tener más recursos, más recursos materiales. Son incongruentes porque en algunas se solicita un incremento de personal y sin embargo se pretende disminuir el presupuesto que hay para retribuciones asignadas a puestos de trabajo. Me molesta que pongan esas cuestiones técnicas. Si están de acuerdo con la motivación de lo que estamos presentando, fácilmente se puede presentar una transacción y llegar a un acuerdo sobre de dónde hay que minorar. Además, la formación morada hacía referencia a la falta de personal de los CEAS. En la cartera de empleo, la formación abulense pedía partidas para la reforma y mejora del mercado de abastos de Ávila y convertirlo así en un referente comercial. Mientras que Podemos incidía en la necesidad de más ayudas para la recuperación post-COVID y el fomento de la igualdad dentro de las empresas. Desde los partidos del Ejecutivo, misma respuesta. Se estudiarán algunas enmiendas, pero aún no se aprueba ninguna. Y cruce de reproches con el PSOE. Visualizamos planes de empleo para las diferentes provincias, en concreto Segovia, Zamora, Ávila. Apostamos por una planificación de empleo integrada y no por una competición entre ubicaciones geográficas. Tender una mano al resto de los grupos para pactar estos presupuestos a mi grupo no le ha llamado absolutamente para nada. La mano tendida es la mano tendida, pero si no hay respuesta por la otra parte, complicado es el diálogo. Año tras año y presupuesto tras presupuesto rechazan absolutamente todas las enmiendas. Por lo tanto, no juguemos al fariseísmo y decir que las van a estudiar con mucho detalle. Digan claramente a quien nos puede estar siguiendo que van a rechazar todas. Tampoco salían adelante enmiendas presentadas al presupuesto en la cartera de cultura. Enmiendas que solicitaban más inversión en materia de conservación del patrimonio y también más ayudas para el sector cultural por su afectación durante la pandemia. El PSOE planteaba 125 enmiendas para movilizar algo más de 6 millones de euros. Entre las propuestas se pedía la mejora y conservación de varios monumentos y se lanzaba esta crítica. Que tengan continuidad algunos proyectos que se iniciaron en ejercicios anteriores que sorprendentemente este año han desaparecido de los presupuestos. Queremos creer que más que nada ha sido un olvido. Los socialistas recuerdan que se incumple el compromiso de destinar un 1% a la cultura y que el presupuesto supone un 0,24%. Podemos insistía en la misma línea. Lo considera insuficiente ya que la cultura y el turismo han sido fuertemente afectados por la pandemia y sobre el patrimonio lamentaba... No planifica de forma adecuada una conservación preventiva y actuaciones continuadas que permitan no tener que llegar a la ruina directamente para actuar en un bien. A la vez que pedían más ayudas para festivales y la reedición de bonos turísticos para 2022. El Centro Permanente de Turismo de Moncayo y la financiación de los festivales Titirimundi y el festival en Segovia, dado que pretenden su financiación con la mineración de las partidas de promoción de la Tauromar. Estamos hablando de partidas trascendentales las que pretenden cambiarse. Por Ávila solicitaba un plan para las tres ciudades patrimonio de la humanidad en Castilla y León, Salamanca, Segovia y Ávila. El tener estas declaraciones especiales implica una serie de gastos adicionales para las arcas municipales, por lo que sería pertinente que la comunidad compensase económicamente a estas tres ciudades. Y Unión del Pueblo de Leones recordaba que la provincia de León es la que cuenta con una situación más agónica en la conservación de monumentos. Por comunidades autónomas, Castilla y León es quien lidera esa lista roja con 356 monumentos. Esta lista roja no es una lista oficial ni avalada con criterios técnicos. Que queda mucho trabajo por hacer, creo que es una evidencia, no se lo vamos a negar desde este grupo parlamentario. Proponía también enmiendas enfocadas al impulso de los museos y lamentaba que el Ejecutivo se excuse en un criterio técnico y no ponga voluntad política. Y en Transparencia, dos partidos, PSOE y Podemos, presentaban enmiendas sobre dos temas de gran calado. Cómo abordar la despoblación desde partidas presupuestarias y cómo se puede implicar a la Administración en materia de memoria histórica. Todas estas propuestas eran rechazadas. Con un irrisorio presupuesto de 22,5 millones de euros, pretende abordar, entre otros, el problema más grave de esta tierra, la despoblación. Tenemos una perspectiva de la lucha contra el reto demográfico, yo creo que totalmente distinta. Pero realmente, si no hacemos frente al problema fundamental, por más oficinas que pongamos, esto no se va a solucionar. Es importante hablar de memoria democrática y hablar de memoria democrática es también ponerlo en los presupuestos. Creo que no se puede dudar del compromiso y la claridad con la que la Consejería de Transparencia está impulsando la memoria histórica de nuestra comunidad. La comisión de investigación que analiza la adjudicación de los parques eólicos en la comunidad retomaba esta semana las comparecencias con el secretario de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León y también con el primer empresario que denunció que se estaban cometiendo irregularidades. Ni se debe ni se puede utilizar la Administración Pública en beneficio de unos pocos elegidos. Cuando la Administración Pública entiendo que nos debe administrar todos. Lo que siempre decíamos era que por qué nuestros proyectos se quedaban atrás en favor de otros que nos adelantaban en la tramitación. Eso era lo que no entendíamos. Informe al presidente del Gobierno Autonómico, juzgados de lo contencioso, procurador del Común, cortes de Castilla y León también, que estaban en el castillo de Fuensaldaña, Ministerio de Industria y Energía, Comisión Nacional de Energía. No ha habido o nosotros no hemos tenido nunca dentro de la asociación conocimiento de prácticas, de estas prácticas que pudieran ser delictivas. El PSOE se reunirá la próxima semana con la Plataforma en Defensa de la Biorefinería de Barcial del Barco, en Zamora, un proyecto que ya lleva años de retraso. Denuncian presiones, sabotajes y presuntos delitos de cohecho con el objetivo de paralizar el proyecto. El vicepresidente del Gobierno dice que también se va a reunir con la Plataforma y reta al PSOE a acudir a la Fiscalía si tiene sospechas. Es un déjà vu constante de degradación y de corrupción del Partido Popular que siempre lleva a Alfonso Fernández Mañueco. No vamos a dejar de investigar ni un solo segundo, ni en esta trama, ni en las que vengan, que parece que pueden seguir viniendo. Lo que no puede ser es que se dude de la honorabilidad de la gente y si alguien tiene alguna duda a ese respecto, donde tiene que ir es donde ha ido, es a la Fiscalía. Y a lo que diga la Justicia, como siempre, nosotros estaremos dispuestos. Pero lo que no estamos dispuestos, y yo personalmente no estoy dispuesto, es a la difamación. 25 funcionarios y personal laboral de las instituciones propias de Castilla y León han recibido distinciones de mano del presidente de las Cortes, trabajadores del Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Apoyo Institucional, que han cumplido entre 10 y 35 años en su puesto de trabajo. Luis Fuentes ha asegurado que el reconocimiento que tienen nuestras instituciones propias es gracias al trabajo abnegado de sus funcionarios. Esta semana se presentaba y estrenaba el último gran evento del quinto centenario, el documental titulado Comuneros. El miércoles por la mañana se presentaba en las Cortes de Castilla y León y esa misma tarde se estrenaba en el Teatro Calderón de Valladolid, una producción que servirá para difundir el legado comunero y que ha supuesto varios meses de rodaje con la participación de muchos expertos en la materia. Declararon a Juan de Padilla y a Juan Bravo y a Francisco Maldonado. No solo ahonda en este episodio, sino que además profundiza en la influencia que tuvo en dos periodos posteriores de nuestra historia. El primero de estos periodos fue el marco de ese tercer centenario de la Batalla de Villalar y el segundo fue durante nuestra transición democrática. En esta ocasión, el cine es el vehículo de excepción que nos permitirá llevar esta historia, que es nuestra historia, a muchos rincones de España y, por qué no, a muchos puntos del mundo. Y para profundizar en este documental tenemos con nosotros al artífice del mismo, a su director, Pablo García Sanz. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. ¿Cómo resumiría en pocas frases este documental? Este documental nosotros hemos trabajado con una palabra que es inspiración. Las comunidades de Castilla yo creo que fueron un punto de inspiración para muchos otros movimientos sociales a lo largo de la historia de España. Entonces, al final, yo lo resumiría con esa sola palabra, con inspiración, que es la palabra con la que hemos trabajado durante todo este tiempo, de casi dos años trabajando este documental. Sí, precisamente en esa inspiración, ¿qué supuso el movimiento comunero en su época y qué repercusión ha tenido a lo largo de los años? Pues yo creo que fue un movimiento pionero, muy importante para la historia de España, porque se plantearon ciertas cuestiones que en ese momento eran casi, que no se podía ni pensar, ¿no? Que el rey estuviera totalmente sometido a unas Cortes, ¿no? Fíjate que en el siglo XVI hablar de eso es algo como muy revolucionario, ¿no? Entonces, fue un movimiento social, político, que además deberíamos tener mucho más presentes en esta comunidad y en toda España realmente. ¿Y cómo se refleja todo ese movimiento en el documental? ¿Qué se va a poder encontrar el público? El documental trata de forma divulgativa qué ocurrió entre los años 1520 a 1522, ¿no? Lo que conocemos como la guerra de las comunidades. Pero también vamos a explorar cómo este movimiento ha sido de inspiración a lo largo de los siglos, ¿no? Finales del XVIII, XIX y XX, ¿no? Creo que eso también es muy importante, el legado de los comuneros, cómo ha influido en la historia de este país. Una creación audiovisual de unos 80 minutos. ¿A qué público va dirigido? ¿También al público infantil en alguna ocasión? Bueno, nosotros hemos pensado sobre todo a la gente que sabe lo que son las comunidades, expertos en comunidades, pero también sobre todo hemos pensado en gente que no tiene, o sea, tiene una noción, ¿no? Lamentablemente creemos que en esta comunidad se conocen cuatro cosas, pero yo creo que hace falta profundizar, ¿no? Entonces, bueno, este documental puede servir también como un punto de partida, ¿no? Una pequeña puerta para que puedan entrar esta gente que le interesa mucho las comunidades, pero que a lo mejor pues le falta cierta información, quizá, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un punto de partida. Pues le parece vamos a ver un pequeño fragmento de ese documental, Comuneros. Es un momento creo que extraordinario, es un momento en el que el poder quiso saber y el saber pudo. Los comuneros tienen un programa político establecido, lo que pretenden es convertir a las Cortes en un organismo político de poder, someter al rey a las Cortes, es decir, que aquello que fuera aprobado en Cortes, el rey no pudiera revocarlo sin el acuerdo de las Cortes. ¿Cuánto tiempo han tenido que emplear para hacer la grabación? Pues nosotros empezamos prácticamente en la pandemia, cuando estábamos encerrados, pues decidimos vamos a hacer este documental y a partir de abril de 2020 empezamos a investigar, sobre todo leyendo los grandes maestros de las comunidades, como puede ser Josep Pérez. Empezamos a investigar junto con el profesor Carlos Belloso, que nos ha acompañado durante todo este viaje, el profesor también Enrique Berzal, que nos ha echado una mano, y a partir de ahí empezamos a construir un guión en el cual queríamos que hubiese muchas voces, muchas voces de historiadores y historiadoras y que nos contasen un poco este movimiento y también un poco los conflictos que pueda haber en torno a él hoy en día también, que también es interesante. Hemos estado, por lo tanto, cerca de año y medio, cerca de dos años produciendo este documental. Un gran trabajo de investigación, hablaba de esos dos expertos, pero en el documental participan muchas más personas, muchos más expertos. No sé más o menos de cuántos testimonios podemos estar hablando. Pues tenemos 18 historiadores y historiadoras. Por ejemplo, tenemos a Geoffrey Parker, tenemos a Álvarez Junco, Luis Ribot, Bethany Aram, una serie de historiadores y historiadoras, que nos ha parecido que podrían irse complementando para crear esta historia, este relato. ¿Dónde les hemos grabado? Hemos grabado en multitud de lugares, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Hemos grabado en catedrales, la Catedral de Toledo, la Catedral de Salamanca, la Catedral de Ávila. Hemos grabado también en el Museo de las Claras, de Patrimonio Nacional, en el Museo Nacional de Escultura, en las Bibliotecas Históricas de Salamanca, en Valladolid. Hemos buscado lugares que existieran durante las comunidades en el siglo XVI y también hemos buscado esa huella comunera a lo largo de estas comunidades. Sí, un documental con sello especialmente Castellano y León es, principalmente por las dos productoras que son de aquí, de Castilla y León, pero también habéis grabado fuera, aparte de en esas comunidades, incluso en otros países. Sí, bueno, tenemos una grabación en Ohio, en Estados Unidos, buscando al profesor Jeffrey Parker, especialista en Carlos V, que también nos ha dado su punto de vista sobre las comunidades y la importancia, también que le dio Carlos V a estas comunidades. ¿Cuál fue lo más complicado de filmar o de recrear? Ha sido muy complicado todo por la pandemia. La pandemia ha frenado todo mucho, entonces todo lo ha ido dilatando en el tiempo. Lo más complicado para mí creo que han sido las animaciones. Los momentos más importantes de la guerra de las comunidades decidimos recrearlas mediante animación, una animación que ha dibujado Sandra Rilova, la ilustradora, y junto con nuestra directora de arte, Ana Moyano, y el estudio de animación, El Hora, pues han ido recreando estos momentos, pues han podido ser la proclamación de Carlos I, la quema de Medina del Campo, la batalla de Villalar, y esto para mí la verdad que ha sido complicado porque era la primera vez que nos enfrentábamos que a esta técnica de animación. Pero bueno, la experiencia ha sido muy buena, complicada, pero yo creo que merece la pena y además le da un toque al documental más didáctico, más divulgativo, y además nos ayuda también a descansar. Sí, esta semana asistimos al preestreno, pero más adelante, ¿dónde lo va a poder ver el público general? ¿Cuál es la previsión? Nuestra idea es distribuirlo a partir de la primavera del 2022, distribución en salas comerciales, circuitos de festivales y plataformas audiovisuales. A partir de la primavera del 2022 esperemos que esté en varios cines de todo el país. ¿Puede que llegue también a las aulas en un formato adaptado? Es la idea, es la idea, hacer un montaje un poquito más corto, con una unidad didáctica, para que lo puedan ver alumnas y alumnos de la comunidad. Muy bien, pues Pablo García Saz, director del documental Comuneros, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Continuamos con más temas. Esta semana, el viernes y el sábado, se celebran las Cortes el Festival Solidario, con actuaciones musicales de teatro y títeres, y también con la aportación de un kilo de alimentos no perecederos o de material escolar, que irá destinado a los más necesitados. Tenemos música, tenemos un dúo de dos violinistas excepcionales que hacen un folk contemporáneo que le va a encantar a todo el mundo. Tenemos talleres infantiles, divididos los niños por edades, a nadie le va a dejar indiferente este festival. Lo hemos hecho para que a todo el mundo le guste, de tal forma que la gente que venga no solo exprese su solidaridad con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja a través de ese kilo, de ese material escolar, sino que además disfrute mucho. Con este festival cerramos la actualidad de las Cortes de Castilla y León. La próxima semana les contaremos el que es probablemente el pleno más importante del año, en el se votarán los nuevos presupuestos de la comunidad para el año 2022 y conoceremos si hay o no acuerdo. Les esperamos, como cada semana, en nuestras Cortes. Cortes de Castilla y León